Tras haber tenido conocimiento a través de la dirección del Centro Escolar de Casos Positivos de COVID-19 en el CEI Bladesilla, el Ayuntamiento activó ayer el protocolo correspondiente y procedió a los trabajos de desinfección en el centro escolar. Operarios de licodesa se han encargado de esta labor para que los alumnos del centro puedan acudir a sus clases con tranquilidad y seguridad, tal como se ha efectuado en otros centros escolares. La delegada de Educación, Cristina Requejo, supervisó ayer estas labores. Esta mañana, el Gobierno local también ha puesto a disposición del centro escolar a voluntarios de protección civil para colaborar en el desarrollo de los test que se realizaron a los alumnos. Hay que recordar que el Ayuntamiento mantiene activo desde antes del inicio del curso el protocolo de limpieza y desinfección de centros escolares por COVID-19. La empresa municipal encargada de la limpieza de los centros públicos, el ICODESA, estableció una guía de actuación para la limpieza y desinfección diaria de las instalaciones con el material específico necesario para ello. El Gobierno local ha querido agradecer la labor que está realizando la plantilla del ICODESA, la limpieza y mantenimiento de los centros escolares y edificios públicos municipales.